Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy traigo unas noticias sumamente fuertes. Pues el Partido Verde Ecologista saca lo peor de sí. A tal grado que con tal de esconder sus acuerdos sucios de política es capaz de utilizar a niños con cáncer. ¿Puedes creerlo? También hablaremos de la nueva fichita que aceptaron los de Morena por parte del Partido Verde para que se uniera a la bancada de diputados. Pues resulta que es muy buen amigo de Velasco y ha estado involucrado en temas ilegales por falsificación de documentos y hacerse pasar por indígena. Y claro, que también traigo para ti las últimas noticias en relación al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Partido Verde utiliza a niños con cáncer para hacer política. Como sabemos, la cosa anda muy caliente entre el Verde y Morena. Pues está comenzando a rumorar que las alianzas entre Morena y el Verde no comenzaron desde el Senado ni con la aprobación de la licencia a Velasco. Pues los acercamientos que hoy vemos entre Monreal y Velasco tienen que ver desde mucho antes de campañas y claro que tienen que ver con amistades y sobre todo favores políticos. Pues cómo olvidar el famoso audio que se difundió en 2015 entre Monreal y Velasco por tres jovencitas que fueron detenidas en el aeropuerto de Chiapas con un millón de pesos que fueron identificados como propiedad de Monreal. En este momento van a declarar las jovencitas. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Le puse, sí cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí jefe, en eso estoy. Pero este delegado dice que está esperando indicaciones de México. Por el motivo presionarlo. No, hay que desdepresionarlo porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir, ¿no? Claro, entre otros que deben detener. Sin embargo, esta amistad se hizo más obvia con la aprobación de la licencia al junior de Velasco. También, curiosamente, después de esta aprobación se cambiaron cinco diputaciones para que Morena logra obtener la mayoría absoluta en San Lázaro. Claro que ante esto, llovieron reclamos y señalamientos en contra de Monreal y Velasco. Pues claro que esto no fue bien visto por la gente. ¿Pero qué hizo el verde ecologista para zafarse de este problema? Pues simple. Como el partido cobarde que toda la vida ha sido, el líder de los diputados del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, salió a decir que no existe ningún acuerdo entre Morena más que el de ayudar a niños con cáncer. Pues es una de las prioridades que este partido tiene durante este periodo legislativo. Además, Escobar y Vega aclaró que lo único que sucedió en el Senado con la aprobación de la licencia de Velasco fue dar a conocer la relación pacífica que ahora existe entre Morena y el Partido Verde. Pero aclaró que es sólo para que los apoyen en los proyectos que tienen para ayudar a niños con cáncer. Pues el Partido Verde, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son minoría y para llegar a construir cualquier tipo de acuerdo que se convierta en una ley, ellos necesitan obligatoriamente negociar no solamente con la oposición, sino con el grupo mayoritario que en este momento es Morena y que representa a Monreal en el Senado. Pues será el sereno, pero para mí esta explicación no es suficiente. Al contrario, es cobarde e inhumana. Pues cómo es posible que este partido de buenas a primeras se atreve a decir que así de la nada se dio diputaciones y ahora resulta que es amigo de Morena para obtener recursos para proyectos para niños con cáncer. Nuevamente vemos cómo buscan tomar temas sensibles para poderse salir por la tangente. Sin duda, solamente el verde puede ser capaz de tomarse de un tema tan susceptible como este. Ah, claro, pero se me olvidaba, son del PRI. Y para quien se perdió mi súper comercial, les quiero platicar que estoy vendiendo unas tazas, pero ¿para qué? Bueno, tengo planes y proyectos en mente para crear mejor y más contenido, como proyectos sociales, entrevistar a las personas en la calle y un poquito de periodismo. Para ello necesito presupuesto y se me ocurrió la brillante idea de vender tazas con el logo del charro y conmigo y la frase quédate conmigo porque lo tienes que saber. Si me quieres apoyar, te voy a dejar el link en el primer comentario del video. Le das click y ahí te va a aparecer cuántas tazas quieres comprar. Una, dos, tres, cuatro. Y te va a aparecer el precio de la taza. Hay que recordar que el envío no viene incluido. Dependiendo de qué parte de la República esté solicitando, la taza se va a cargar. Muchísimas gracias. Y quien me quiera apoyar de corazón, se las voy a agradecer demasiado. Morena adopta a ex tesorero de Velasco. Y todo parece indicar que la fiebre de Velasco continúa. Pues ahora se reveló que de los cinco diputados del Verde que se cambiaron a Morena, uno de ellos era el tesorero de Velasco. Pedro Moreno, quien no tiene un muy buen historial que digamos. Pues resulta que su imagen está bastante manchada, pues falseó documentos para acreditar raíces indígenas. Y así poder obtener la diputación por el municipio de Bochil, Chiapas. Ya que para este proceso electoral, el INE estableció que los distritos con altos niveles de población indígena, los partidos y coaliciones, tenían la obligación de registrar candidatos que acreditaran la condición de indígenas. Y Bochil fue uno de esos municipios. Charritos, no hay que olvidar que Pedro Moreno fue postulado por la coalición del PRI y ganó. Sin embargo, la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección porque el organismo electoral comprobó que las actas que presentó Pedro Moreno estaban registrados a nombre de personas distintas acreditadas por el Registro Nacional. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la sentencia y decidió avalar el triunfo de este señor por unanimidad de votos. El pasado 19 de agosto. El argumento que utilizó este señor fue que, como llevó a cabo diversos trabajos y servicios de interés para la comunidad indígena, él tenía la capacidad para representar a ese municipio. Y ahora, ¡oh, sorpresa! Ese señor forma parte de la bancada de diputados de Morena. Charritos, esto es sumamente grave. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que es aceptable que Morena, por querer ser la mayoría en el Congreso, acepte de otros partidos? Porque ya saben lo que dicen. Es preferible calidad que cantidad. Lo que sea, ¿qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Charritos, y nuevamente el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está de vuelta en nuestro canal. Pues resulta que por encargo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tres organizaciones diferentes de ingenieros realizaron un análisis sobre el caso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Y adivinen qué fue lo que dijeron? Pues concluyeron que sí es recomendable continuar con ese proyecto. En una rueda de prensa, Ascensión Medina Nieves, presidente del Colegio de Ingenieros de México, dijo que con toda la información recabada, concluyeron que sí es una solución factible, viable y confiable. Concluir con la construcción del aeropuerto. Pues la otra opción que era tener dos aeropuertos funcionando al mismo tiempo era poco atractivo y representaba mayor riesgo para el país. Es por eso que recomiendan que mejor se concluya con el proyecto ya iniciado. Pues esto tomaría menos tiempo y a la vez se reducirían los costos. Pues el segundo aeropuerto que sería ubicado en Santa Lucía todavía sigue siendo solamente un plan. De todos modos, la información será analizada por el presidente electo y por todos los expertos. Y se publicará el resultado el 8 de septiembre para que pongan mucha atención. En la página oficial donde se encuentran todos los documentos en relación al proyecto de este aeropuerto. Pues yo siempre he dicho que la mejor decisión es la que beneficie a todos los mexicanos. Y la realidad es que ese proyecto ya se continuó, ya se invirtió y lo menos viable sería echar a perder todo ese dinero. Pero mejor con lo que se tiene intentar levantar y hacer un buen aeropuerto con mejores resultados. Sin embargo, recordemos que esta no es la decisión definitiva. Todavía los especialistas e incluyendo también el presidente electo tendrán que tomar una decisión y esperemos que sea la mejor para el país. Pero antes de concluir este video tan increíble, quiero decirles que les voy a dejar el link, les estoy recordando, de las tacitas por si alguien quiere una para las mañanas, su cafecito, tomándosela en la taza del charro, pues estaría increíble. Y si me quieren apoyar en estos proyectos que quiero llevar a cabo. Así que no te olvides darle click y ahí vienen todas las instrucciones. Gracias. Charritos, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos, muchos likes, pero lo más importante que me dejes tus comentarios porque los leo todos. Nos vemos hasta la próxima.